¡SALUDO LOCONAS Y LOCONES! Yo soy el Locom Gamer Vamos a empezar con noticias semanales Y la primera noticia que vamos a abarcar es que Konami publica esto Y esto ha levantado el hype Vamos a ver lo que publica Es como una pequeña canción, ahí lo verá en pantalla Sobre Silent Hill 2 para Playstation 2 Como las sirenas de alerta Esto causó tanto hype La gente pensando, ya estamos en agosto Supuestamente la fecha del evento de Sony Ya saben la gente ¡Se va a confirmar! ¡Se va a confirmar! Por fin Silent Hill para Playstation 5 Se levanta el hype Sube el hype La gente empieza a tomar Empieza a beber Empieza a bailar Y de repente Konami dice ¡Un momento por favor! Esto no tiene que ver nada con Playstation 5 Lo siento Esto solamente es sobre la colaboración Que ya saben que tiene Silent Hill Con el videojuego este Death by the Light Que era simplemente esto La colaboración Que se trataba de eso Y no se trataba Del anhelado Y ansiado Anuncio de Silent Hill Para Playstation 5 ¡Qué troleada! Ahora pasamos Con Hideki Kamiya Que confirma Que el desarrollo De Bayonetta 3 Va muy bien Avanza muy bien Esta noticia Me parece un déjà vu ¿Cuántas veces He escuchado ya esto? Varias veces Pero no hay gameplay No hay nada No hay avance No hay un Por ejemplo Un Nintendo Direct Donde te diga Cómo va Nada Solamente Luego del teaser No hemos visto nada Nada de gameplay Solamente Aquel teaser Entonces La gente se empieza a preocupar No se habla de él No se ve nada de él Y Pensaría Lo cancelaron Que hizo Platinum Games Le hizo lo mismo Que le hicieron a Microsoft Cogieron el dinero Para otro videojuego ¿Qué está pasando Con este videojuego? Él solamente dice eso Parece hay un disco rayado El videojuego avanza bien El videojuego avanza bien Pero nunca Tenemos un adelanto Prácticamente de nada Y todavía No tiene fecha Ahora pasamos Con Phil Spencer Que se lo toma con humor El meme de Halo Infinite Cry Él dice que será ahora El meme oficial del canal La mascota del canal Mejor dicho Dice él No es que así señores Ya la gente le coge con esto Ya hay que Sacarle provecho A todo esto Esto hace que se hable Más del videojuego Si no recuerden De las sofás Mucha polémica Muchas cosas Y al final El videojuego Termino vendiendo bien Ya luego que mucha gente Lo jugó Hubo división Pero Al final El videojuego Vendió bien Entonces Que le puede pasar Lo mismo a Halo Todo el mundo Lanzándole M Bueno no todo el mundo Una parte Burlándose De los gráficos El meme Ellos lo que hacen Canalizan eso Lo toman como marketing Y dicen Si mira Ahora vamos a utilizar A Cry Y la gente Que hace ya Porque si la propia empresa Hasta 343 Industrie Empezó a mofarse De ella misma Porque también Confía en su trabajo Entonces Que Es lo que hay que hacer Tomarlo esto Del lado positivo Hay mucha gente Que habla de ti Habla de ti Habla de ti Míralo por el lado Que te dan Un beneficio Que es hablar de ti Que hablen de ti Ya sea para bien O para mal Está bien Ahora si no hablan de ti Empieza a preocuparte Entonces por otro lado Tenemos que Phil Spencer También está muy contento Con las ventas De Steam De sus videojuegos Y también Con el Game Pass En PC Que cada vez Hay más suscriptores Que están suscribiéndose A este servicio De Xbox Game Pass Que realmente Es muy bueno Hasta ahora Es una beta Es una beta Solamente son 5 dólares Entonces que Hay mucha gente Que le lanza M Al del PC O lo compara El del PC Con el de Xbox One Y no hay punto De comparación El otro ya es El servicio Que tiene Mucho más videojuego El otro es una beta Que solamente pagas 5 dólares Pero hay gente Tan ignorante Hay gente que la verdad Desinforma Porque hay que decir Las cosas como son Tú no puedes comparar Lo que es Game Pass De Xbox One Con el del PC Porque el nombre Te lo dice claro Beta Entonces que está Muy contento Phil Spencer Tanto con Steam Y tanto con Xbox Game Pass En PC Le está yendo muy bien Según el propio Phil Spencer Ahora pasamos Con la iniciativa El estudio de Microsoft Y este habla Sobre el Rate Racing Que solamente No se podría usar Como una técnica De efecto ¿No? Sino también Para la jugabilidad Hemos visto Como funciona Ya el Rate Racing Con la iluminación El rebote ¿No? De la iluminación También de las sombras Y el sonido Esta tecnología También abarca Sonido Para el que no sepa También hay Rate Racing Con el sonido Que rebota Al igual como La luz O la sombra Para el que no sepa Entonces Que de que manera Se podría implementar Yo creo que Se podría implementar Con la jugabilidad Usando la iluminación Usando la sombra O el sonido Dependiendo ¿No? Haciéndolo parte De la jugabilidad Por ejemplo Que estés escondido En una zona Dependiendo Tienes que saber Que si entra Que si entra una luz Por una ventana O un lugar Podría Dependiendo La ubicación Del sol Podría detectarte Que no sea Ya saben Como es una iluminación Que trata de imitar De manera real Como se comporta Esta Dependiendo Por donde entre Dependiendo Los metales Que haya Ya saben De eso se trata El efecto Del Rate Racing Tratar de emular Como se comporta La luz O la iluminación En tiempo real Entonces Lo que se me ocurre Como ejemplo Como se podría implementar Bueno Por ejemplo Un videojuego de caballeros Un videojuego No se De estos tiempos Medievales Estamos tratando De eliminar un soldado Pero este Tiene una armadura Puede entrar El reflejo de la luz Y según el se vaya Moviendo Los reflejos Hace Que también la luz En los lugares oscuros Se vaya Esclareciendo más Y tendríamos que movernos Si no fuese Que la luz Entrase por la ventana Entonces Que tuviese una antorcha Y se le refleje más Lo que es la armadura Hace que el lugar Se vea Más iluminado Esto también influiría Y también Si eliminamos Este soldado O este caballero Estamos escondidos Es un lugar oscuro Pero puede entrar La luz Por la ventana Reflejar la armadura Iluminar un poco más Esa parte Que está oscura Ya ahí Tú tienes Una de dos Tienes que mover Al guardia O tienes que buscar Otra ubicación Para que no te vean Los demás guardia Entonces aquí Se puede influir En la manera jugable En todo este tipo De detalles Habría muchísimo Más ejemplo Pero para que usted vea Que si se puede implementar En la jugabilidad Porque ya Tú estás pensando Wow Si pasa O entra una luz Por la ventana Se puede reflejar En la armadura Y me podrían llegar A ver los demás soldados Entonces ahí ya Influye Lo que es el ray tracing Ahí ya Está trabajando también En la jugabilidad Porque te hace pensar En él Y te hace hacer algo Para que esto No suceda Entonces Es muy interesante Lo que dice La iniciativa ¿Se le puede sacar Provecho al ray tracing En lo jugable? Yo creo que sí Ahora pasamos Con la Nintendo Switch Pro O un nuevo modelo De Nintendo Switch Más potente Se está diciendo Que este modelo Tendría La tecnología Del Super Sampling 2.0 De NVIDIA Lo tendría Ya saben que Nintendo Switch Tiene el Tegra 1 Que es de NVIDIA Y tiene mucho sentido Si un próximo modelo O la versión Pro Tenga esta tecnología Sea compatible Porque es la propia NVIDIA Entonces que Nintendo Switch Sería la única consola Que tendría realmente El Super Sampling 2.0 Así como usted lo oye Es increíble Pero es una realidad Me estoy riendo Pero para que vean Como es la coincidencia De la vida La única que apostó Por NVIDIA Es Nintendo Y es la única Que tendría realmente El que es más eficiente Ahora mismo El Super Sampling 2.0 Que el de Microsoft Se queda por ver El de Sony Es una patente Y hay que ver Si termina siendo verdad O mentira Pero tiene lógica No estoy diciendo Que sea verdad Pero tiene mucha lógica Ya que Nintendo Es la única Que está colaborando Ahora mismo Con NVIDIA Ahora pasamos Con la siguiente noticia Y es algo Que está sonando bastante Es sobre PlayStation 5 Este rumor Yo lo llamaría Un rumor No una noticia Se está hablando De esto Sobre que supuestamente PlayStation 5 No tendría Una versión Pro PlayStation 5 Pro Sino que Sony Optaría Por una Tarjeta gráfica Externa O tarjetas Externas Que aumentaría La potencia De la consola Esto ya yo lo escuché Con Nintendo Switch Que habría un dock Que aumentaría La potencia De la consola Que la consola Se podría fusionar Con otra Fake Mentira Yo no creo que sea verdad Este tipo de cosas Porque en consolas El sistema es Más cerrado Es más complicado Que tú supuestamente Metiéndole Una tarjeta gráfica Externa Aumente la potencia No creo que sea Tan así Y tampoco Le veo orificio Para eso Aunque uno No ha visto La parte trasera De la consola Pero no creo En esto Lo veo difícil Hace tiempo Lo tengo Escuchándolo En algunas generaciones Que hablan de esto Pero al final No creo Tampoco creo Que le convenga A Sony eso No sé Habrá gente Que diga que sí Que realmente Tiene lógica Puede tener lógica En qué sentido Porque la propia Sony dijo Que esta sería Una generación corta Solamente 5 años Y ya No tendría sentido Porque si tú tienes Una supuesta gráfica Una tarjeta externa Que aumenta la potencia Entonces Playstation 5 Podría durar Fácilmente 10 años O 12 Aumentando la potencia A base de estas tarjetas Y vender tarjetas No Si Sony De inmediato Lanza Un dispositivo Una tarjeta gráfica Ya saben Diseñada para la consola No es que tú Vas a comprar La 2080 a ti Y se la va a poner A la consola Claramente No Sino que Ya sería una tecnología Familiarizada Con Playstation 5 Y exclusiva De Playstation 5 Tampoco creo Que sea verdad Porque esto Sale de la nada Esto Tomaría un tiempo Ya de rumores Diciéndose Pero sale de la nada Ya cuando se enseña La consola Ya cuando se sabe Mucho de ella Que realmente No creo No creo que sea verdad Para mi Esto es fake Y no le encuentro Lógica Que una consola Se vaya expandiendo En cuanto a gráficos A base de una tarjeta De video Eso Complicaría mucho No creo que sea así Pero bueno Vamos a ver Nadie sabe Si termine siendo verdad Pero yo creo que no Lo veo algo estúpido Y no le encuentro sentido Que una consola Vaya superándose Los gráficos A partir de una tarjeta Entonces Ya no lancemos Consola Y vamos lanzando Tarjetas Y esta generación No duraría 5 años Duraría 20 o 15 Pero desde mi punto de vista Esto lo veo fake Pues nada Muchísimas gracias A todos los que me apoyan En mi canal Muchas gracias Por apoyarme Por estar ahí Por ser miembros Del canal Muchísimas gracias De corazón Y todo aquel Que viene a informarse A mi canal Será hasta la próxima Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy Helo con Gamer Digo hasta luego Me quite a que A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye